Y a todas estas, la escasez de productos de primera necesidad también sigue agravándose y es uno de los factores presentes en el dramático panorama venezolano. Ana Herrero desde Caracas con el informe. Largas colas, pocos productos y el famoso no hay, es el panorama que se consigue en los venezolanos en medio del conflicto. No hay papel. ¿Cuándo llega el papel? Eso sí no se sabe. El papel higiénico, el azúcar, la harina pan, la leche y el aceite, esos son algunos de los productos más codiciados por los venezolanos, pues desde hace casi ya un año no se ven en los anaqueles. Por este panorama es que se protesta en Venezuela. Estas imágenes tomadas gracias a una cámara oculta muestran lo que viven aquellos que desean comprar comida. Atrás quedaron los tiempos en los que la gente podía acceder a los productos básicos. Los anaqueles vacíos son los más comunes. Solo en algunos sitios se consigue el papel y los comerciantes ilegales en la calle los venden a precios exorbitantes. La situación puede que se agudice tras la ruptura de relaciones con Panamá, ya que de la zona libre de Colón es donde vienen la mayor cantidad de productos. Para Martín Noticias, Ana Herrero, Caracas, Venezuela.